Este es el anunciador maya prehispánico. Anunciaban con el apreciable instrumento de gran importancia y de utilidad cotidiana que es el caracol. Sus fiestas ceremoniales, rituales y bienvenidas de los visitantes que llegaban a estas tierras milenarias dirigiendo su sonido hacia el cielo y el universo en posición de reverencia y contemplando los primeros rayos del sol. Gracias por ver el video.